La vida es una película y tú el director Tu entorno la ha puesta en escena que a diario cambia de locación Los días son como líneas que redactan tu guión Rodando luego en tu cabeza imágenes de arte y emoción ¿Cuál ha de ser la trama de tu historia? Que día a día el mundo ve A veces es difícil de saber La vida es una película y tú el director Actuando está toda la gente Buscando así robar tu atención Filmando vas al caminar Tus ojos todo captan De noche un sueño ha de montar Lo que nunca jamás vas a olvidar ¿Cuál ha de ser la trama de tu historia? Que día a día el mundo ve A veces es difícil de saber Más sin dudar Cuando acabe la cinta Y el cine se empiece a vaciar Ten bien claro que Solo un recuerdo queda Y ese es El proyectado en la pantalla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.